Música Yo es lo que quería, no entendí nada de lo que estaba diciendo porque estaba gritando Dijo que quería hacer un especial de navidad para nosotros ¿Pero qué? ¿No iba a hacer un especial de Satanás? ¡Yo amo a Satanás! Bueno, al menos matamos a su esposa ¡Yuuu! ¡Aca el Noticiero Especial de Navidad! ¡Hola a todos! Soy este hombre de acá Y yo soy Kielhombrera de allá Y esto es... ¡Hola Kielhombrera! ¿Cómo le va? ¿Cómo está pasando esta Navidad? Muy feliz porque es Navidad y están los regalos ¿Y viene Papá Noel? Eh, pero Papá Noel no existe Quiero que ya hablamos de eso, ¿sabes? ¡Papá Noel no existe! Sí, recuerda que habíamos hablado de que Papá Noel no existía Y que... ¡Me dices que Papá Noel no existe! ¡Papá Noel no existe! ¿Cómo vamos a pensar que ese gordito barbudo no existiría? ¡Tú sabes! ¡Tú entiendes! ¡Oh no! ¡Papá Noel sí existe! ¡Claro! ¡Todos lo sabemos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora vamos a los títulos para romper la tensión ¡Jajaja! 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 ¡Un intento desataclado de salvar a un niño! ¡Jajaja! Papá Noel sigue peleando contra la corrupción entre los policías Papá Noel tiene un ideal grande y pretende destruir toda la policía porque cree que es una mierda La lucha de Santa Claus contra la alcoholemia aún sigue vigente Él no permitirá que tú dormes tu higado con alcohol Oh, qué linda es la Navidad, por Dios, se puede sentir el aire navideño en todos lados ¿O no es así, mi querido amigo? ¡Da una! ¡Se siente la fiera navideña! ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¡Viva! Sí, sí, se puede sentir, ¿verdad? Como mi compañero está muy energético en esto de la Navidad ¡Es genial! ¡Es increíble! Me da mucho miedo Bueno, aquí dicen que tenemos que hablar sobre las fiestas navideñas que están pasando en todo el país Es increíble como la gente compra y se ve lo que es La alegría es increíble, ¿no? ¿Qué me dices tú? Es increíble ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Pero! ¡La cuesta madre es mi Navidad! Aquí estamos en Buenos Aires viendo el amor que hay entre la gente Festejando la Navidad entre abrazos y cariño Miren la felicidad de esta gente festejando el orgullo navideño ¡Gracias por ver el video! ¡Ja! Ahora sí vemos a Link que sí festeja la Navidad a Kid Deportista, un gran americano con el espíritu navideño hasta por el pito. ¡Ja, ja, ja! ¡Como a mí! ¡Ah, sí, como a ti! ¡Hola a todos! Soy Akel Deportista, estoy muy feliz. ¡Merry Christmas para todos! Estamos felices porque en mío país festejamos esto todo el tiempo. Ahora veamos qué opinan los deportistas de Nueva Zelanda. ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Jonathan Fackin! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué le parece la Navidad en Nueva Zelanda? ¿La Navidad en Nueva Zelanda? ¡Oh! ¡Ah! ¡El espíritu navideño como te amo a ti! ¡Ya lo llegué, cariño! ¡Aaah! O hemos perdido otro de nuestros hermanos norteamericanos a mano de los comunistas ¡Mi amigo país! Bueno, ahora vamos al pronóstico de aquí en Argentina Que, oh, por Dios, qué calor que hace, ¿o no? No me digas que hace mucho calor No, no nieva en Navidad No, porque estamos en Argentina O sea, no Por favor, ¡sáqueme hasta la olla! ¡Qué calor! Y bueno, amigos, este ha sido todo el especial de hoy De A qué no te hicieron ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? ¿Otra vez fuiste tú? Pensé que estábamos contando eso con aspirinas Lo habíamos controlado eso con el doctor ¿Qué está pasando ahora? ¿Está viendo puño? Por favor, tranquilicente ¡Mi hijo! ¡No! ¡No es tu hijo! ¡Es Yoda! ¡Yo los arrodé, mis hermanos norteamericanos! ¡Vuelo a tu país, Obama! ¡Yo vote a Obama! ¡No te salgo! ¡No te preocupes! ¡Me estás golpeando en la cara, imbécil! ¿A quién le dices imbécil, imbécil? ¡Quítate! ¡Espera! ¡Debemos creer en el espíritu navideño para derrotarlo! ¡Ya estoy cansado del espíritu navideño! ¡No! ¡Tienes que creer en Jesús! ¡Hagámoslo! ¡Quítate! ¡Y no! ¡No! ¿Quién eres tu papi ahora? ¡Esta ha sido la mejor navidad de todas! ¡No lo crees así, aquel deportista! Eres todo un loquillo aquel deportista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!